Hola, soy Ebe Muñoz. Hoy día vamos a grabar Un Día en la Vida, de las mujeres en Chile, que andan en skate. Vamos a ir al... Bueno, estamos en el Parque Ojín, vamos a ir al Quisar o Rey, a Augusta, no sé, y vamos a buscar algún spot. Y... ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Terminamos la sesión en el Parque Gino y ahora nos vinimos para la Bosta Para Bosta Ahí llevó la Pepi a la sesión y ahí anda la Cote para que sigamos paninando que se nos viene una tarde bien larga ¡Está perfecto! BuenBog BuenF ñ BuenF ñ ¡Gracias! 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 Se acabó la sesión acá en Busta ¡Acá en Busta! ¡Gracias! Y ahora vamos a sesionar donde la cabecita de Viril, la más grande ¡Eh! 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 Bueno, terminamos la sesión aquí sesionando de cabeza los juguitos Fue un día entretenido con las cabras y lo pasamos bien, disfrutamos, nos reímos, nos caímos y todo va bien así que... eso ¡Ah! 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 Le damos gracias a la cabezona que nos aceptó aquí y, nada, pues, disfrutamos todo todo acá, así que eso y cogimos y cogimos la comida de la muerte y eso de la muerte ¡Hola! 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 ¡Hola!